Los procesos logísticos que ejecuta la organización. En el siguiente recurso formativo entenderemos un poco los procesos logísticos que ejecutan la organización. Compras, servicio al cliente, gestión de inventarios, almacenamiento y transporte. Describiendo brevemente cada uno de estos entenderemos sus funciones y elementos característicos. Veamos entonces. Compras. Este proceso hace parte de la etapa de aprovisionamiento en la que se determina cuáles son los materiales, suministros y la materia prima que se necesita para fabricar los bienes que comercializa o comprar productos terminados para venderlos u ofrecer los servicios, así como quienes serán los proveedores. En función de precios, plazos de entrega, garantía y medio de pago. Las compras son consideradas como uno de los aspectos claves para la rentabilidad de las empresas, ya que la política de aprovisionamiento tiene una enorme trascendencia sobre las necesidades financieras de las mismas. Dentro de las funciones básicas que se llevan a cabo en este departamento están planificar las compras, seleccionar proveedores, realizar pedidos y ejercer control de las compras, aprovisionamiento. Planificar las compras se establece en un plan anual de compras que cubre el presupuesto anual de la empresa E, incluye la cantidad de material que se va a adquirir y las fechas en las que se realizarán estas transacciones. Selección de proveedores. Esto se hace entre todas las compañías que tienen la posibilidad de hacer negocios con la empresa. Realizar el pedido se realiza con base en las necesidades reales de compra para el ciclo de producción o de venta. Controlar las compras en el momento en el que el proveedor envía la mercancía requerida debe adjuntar un documento mercantil que certifique el despacho del pedido. El adecuado manejo del aprovisionamiento puede dar una mejor posición competitiva a la organización, teniendo en cuenta principios como las adquisiciones deben obedecer a requerimientos particulares de la compañía, que se necesita un análisis detallado. Una compra se concreta con el proveedor que ofrezca los términos más favorables para un artículo que tenga la misma calidad, cantidad, precio y fecha de entrega. Un comprador eficiente debe prever la futura evolución que tendrá el mercado. El responsable de las compras debe tener presente el servicio o producto que se va a adquirir. Precio, cantidad, calidad, tiempo de entrega. Servicio al cliente. Esta se ha convertido en una de las áreas más importantes de la logística. Se define como el conjunto de actividades interconectadas que ofrecen un proveedor para que el cliente obtenga sus pedidos en el momento y lugar indicado. También puede decirse que el servicio al cliente es una herramienta muy poderosa del marketing porque un consumidor bien atendido es un usuario satisfecho, fiel y que recomprará en el futuro. El servicio al cliente dentro de la cadena de suministro como proceso abarca todo el ciclo de la orden desde su nacimiento hasta su fin y comprende los siguientes subprocesos. Es importante que la empresa se compare con sus principales competidores para detectar oportunidades reales, para mejorar y escalar posiciones en el mercado. Los elementos del servicio al cliente son Contacto rápido y sin contratiempos. Adquisición de la orden de manera rápida y efectiva entrega de la mercancía en los tiempos establecidos. Infraestructura necesaria para las operaciones logísticas. Manejo de reclamos y cumplidos. Gestión de inventarios Otro proceso que se destaca en la logística es el relacionado con el control y manejo de las existencias de ciertos productos. En esta gestión, se aplican estrategias y métodos que hacen que la tenencia de estos bienes sea rentable y productiva. Adicionalmente, permite la evaluación de los procedimientos de ingreso y salida de dichos artículos. Dentro de la gestión de inventarios están incluidas tres operaciones fundamentales. Custodia de las existencias Análisis de los inventarios Planeación de la producción Custodia de las existencias Hace referencia a los procesos que se necesitan para consolidar los datos relacionados con las existencias físicas de los bienes a controlar. Es posible detallar dichas labores así. Toma física de los inventarios Auditoría de las existencias Análisis de los procesos de recepción y ventas Conteos cíclicos Análisis de los inventarios Son todos los análisis y cálculos que se elaboran para definir si las existencias que se determinaron, previamente, son las que deberían estar en la planta. Para este fin pueden aplicarse las siguientes metodologías Just in time Justo a tiempo Fórmula de Wilson Máximos y mínimos Sistemas de compensación de necesidades Planeación de la producción Las organizaciones deben producir y o comprar bienes para vender. El área de logística debe establecer qué, cuánto y cuándo se deben producir y o comprar los productos. Algunos métodos que se pueden utilizar para llevar a cabo esta función son MPS, Plan Maestro de Producción Establecer los inventarios de seguridad de acuerdo a los niveles de servicio deseados MRP Planeación de recursos de manufactura Almacenamiento Es la función que se encarga de custodiar toda la mercancía. Para este fin debe implementarse un proceso de control y custodia de inventario. Esta operación controla físicamente y mantiene todos los bienes inventariados. La gestión de los almacenes tiene la función esencial de optimizar los flujos físicos que son impuestos desde las áreas de abastecimiento y manufactura. Entre las funciones de los almacenes se encuentran Mantener los materiales resguardados de deterioros, robos e incendios Permitir que el personal autorizado acceda a los materiales y productos terminados que está almacenada Informar constantemente al área de compra sobre las existencias reales de los materiales Llevar minuciosamente los controles de los materiales, salidas y entradas Controlar que no se agoten estos materiales, mínimos-máximos Reducir los costos alcanzando de esta forma una mayor eficiencia para la compañía Dar movimiento a los artículos estacionados dentro de la bodega, cubriendo entrada y salida Supervisar, controlar y valorizar las labores internas de los movimientos administrativos y físicos Despachar las órdenes de compra que se emitan de los clientes en el menor tiempo posible y sin errores Gestionar la obsolescencia de los productos generando reportes de rotaciones Transporte Uno de los aspectos más destacados de la logística tiene que ver con el transporte, que se entiende como el medio para movilizar bienes o personas desde un punto hasta otro Generalmente se emplean seis modos de transporte para la distribución de la mercancía Carretero Aéreo Férreo Acuático Marítimo Multimodal Movimiento de productos utilizando dos o más modos diferentes de transporte Aéreo